Si os voy a meter, os voy a ganar y ya está, tío, ya está. O sea, tenéis a asimilar ya. ¡Ya, ya, ya! ¡No puedo comprar, no puedo comprar! Bueno, aquí vamos con nuestro Alec, segunda carrera. Se va a cagar. Se le va a cagar, chavales, se le ha caído, va a estar tú Dime si es verdad, te dijeron que te estás cazando ¡Madre mía, la doble! ¡La doble kill y nos ponemos primeros! ¡La doble kill! ¡Ahí está! ¡La doble kill! ¡La doble kill, chavales! ¡Ahí está! Eso ni da ni rev, ahí está, chavales Este chaval se la está jugando, ¿eh? ¡Mira, mira, según cae! ¡Boom! ¡Yo sí! ¡Pobre Stark! ¿Qué tal? ¡Si te ha matado! ¡Si, si, si, te cago en! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, Stark! ¡Sark el primero! ¡Sark el primero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sark el primero! ¡Sark el primero! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sark el primero! ¡Pero si voy primero yo colgado! ¡Que me habías asustado! ¡Boh! ¡Sark ya me ha liado! ¡Arivo! ¡Toma, pilla! ¡Si me sale que me he suicidado! ¡Double kill! ¡Oye, mira! ¡Qué tensión! ¡Sark! ¡Métete, hombre! ¡Métete, por favor! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Si primero voy yo! ¡Voy yo! ¡Que no te líes! ¡Sark el primero! ¡Toma, pilla! ¡Toma! ¡Sark el primero! ¡Casi me he roido el puto mal! ¡Es que Stark es un gay, tío! ¡No, no, no! ¡Quita los puestos de ahí! ¡Quita, quita! ¡Es que Stark no sabe jugar! ¡He echado! ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien! ¡Toma, pilla! ¡Toma, pilla! ¡¿Qué hago, Luis?! ¡¿Cuándo?! ¡Toma, pilla! ¡¿Pero si te has explotado ni algo?! ¡Ooooh! ¡Gedson! ¡A ti! ¡Toma, pilla! ¡Vaya, vaya cacas! ¡Vaya cacas! ¿Qué dices? ¡Ah, igual! ¡Cogí! ¡Cogí el punto! ¡Cogí el punto! ¡Toma! ¡Voy guacho! ¡Voy guacho! ¡Voy guacho! ¡Voy guacho! ¡Voy guacho! ¡Voy guacho! ¡ paralelo, y allá! ¡chio guacho! ¡Voy guacho! Y, allí está, sí ¡Voy guacho! ¡No haría cederlo! ¡Para la mira! ¡Sucay! ¡Cogí el punto! ¡Sucay! ¡Muy guacho! ¡Sí! pero y me pega a mi tío, es que es tonto y me mata es que este tío es tonto hostia tu que voy ultimo que me ha adelantado el zark nooo que voy ultimo pero zark sigue por la vuelta 2 en serio zark sigue por la vuelta 2 oh no zark te va toma ya toma ya que fuerte estoy 3 vamos a conseguir todos ya vamos madre mia que droga vale vale se la tengo que liar nooo no me lo jodas mira el zark nooo y me gana colgado este un zark te la lia te la lia zark te la lia si hombre me ha quedado ultimo tienes que borrar el canal tienes que borrar el canal lo has dicho lo has dicho que gana en la primera lo siento gracias por participar igual lo quieres igual lo que quieres es un uno contra uno con el con coño te va a vender las piquisi no no contra fenix no contra azar aceptas el reto igual lo quieres tu a mi me parece correcto a mi me parece correcto a mi me parece correcto gracias por el canal de fenix por el de zark no porque no tiene y asi que nada chicos un saludo y hasta el próximo video adios chau